Hoy por hoy no habrá jamón, por ahora, por ahora, por ahora, pero la hora es todavía... Es la cláusula temporal de la cláusula temporal. Déjame hacerle a don Esteban una pregunta, porque además tengo esperanza de que se pueda... Es esperanza, sobre todo esperanza. Sí, tengo una esperanza de que pueda lucirse con la habitual claridad con la que capta un problema o lo responde. Vamos a ver, yo he echado de menos, tanto en Zapatero como en Rajoy, cierto discurso serio, auténtico sobre contenidos. Por ejemplo, dice Rodríguez Zapatero que él no quiere una España, y en concreto una sociedad... Me estoy acordando de su idea muy claramente e intensamente expuesta. Este hombre está en una España irreal, tiene que descender a la España real, a la sociedad real. Pues bien, dice Zapatero, no quiero una sociedad que abandone a nadie en el infortunio. Yo mientras escuchaba eso, me acordaba de los 100.000 niños concebidos que no solamente son abandonados en el infortunio, sino que no hay absolutamente la menor aplicación de los tres supuestos en los que se despenaliza un delito. Y se sigue colocando contra la ciencia actual y contra los conocimientos que tenemos, la cuestión del aborto como si fuera pues un suprimir masa biológica absolutamente indiferenciada como un derecho de la mujer. Cuando, por otra parte, la segunda cuestión de los infortunados es que hay un porcentaje mayoritario de estas mujeres que son víctimas de abandono del entorno de violencia machista de su pareja, porque muchísimas de ellas acuden a una falsa solución como es el aborto como consecuencia de la presión de sus parejas masculinas, porque detrás de cada mujer que desgraciadamente aborta hay un varón que se escabulle en sus responsabilidades. ¿Qué le ha hecho el hijo? Obviamente, porque no vienen con una carta de París. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué cuando hay este discurso ideológico falso, que no tiene contenido real, que es engañoso, de extender derechos civiles, dice, hombre, extiende usted el derecho a la vida, pero no me hable usted de extender derechos civiles y me falla un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Extiéndeme el derecho de objeción de conciencia, no me lo limite, no solamente el de los padres, sino también el de los médicos. Todo ese juego, ¿por qué Rajoy no toma, pregunto, el tema de los derechos y libertades fundamentales, bastante más profundas que los simples derechos políticos o cívicos, porque no solo somos ciudadanos, y soy ciudadano español, pero soy padre en cualquier lugar del mundo, y soy hijo de mi madre en cualquier lugar del mundo, es decir, soy persona humana en cualquier lugar del mundo, y como persona tengo unos derechos innatos que son los que llamamos fundamentales, y dice, hombre, háganme un discurso fuerte, convencido, auténtico, de profundización en los derechos fundamentales y de extensión del valor de esos derechos al resto de la sociedad, pero no me sea pacato o posibilista, replíquele usted, Zapatero, en un discurso que es puramente ideológico y falso sobre libertades y derechos de las personas humanas concretas. A ver, don Esteban, está usted emplazado. Sí, Mariano Rajoy ha respondido a Zapatero en las siguientes condiciones. José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho una primera intervención sin límite de tiempo, que si no me corrige Gustavo, ha ocupado casi hora y media de primera intervención. No, hora y media. Luego Rajoy tenía media hora para su réplica, y Zapatero le ha respondido en una contrarréplica que ha durado una hora y cinco. Es decir, la contrarréplica ha sido más larga que la réplica. Ahora, en esas dos horas que Zapatero ha destinado a Rajoy, frente a media hora, se le ha tenido oportunidad de meter prácticamente 25 o 30 de los que Mariano Rajoy ha podido meter en media hora. Rajoy ha centrado su discurso en la economía, y ha hecho un discurso muy serio, y además yo creo que con un fundamento profundísimo sobre economía, y le ha venido a decir a Zapatero que lo que no se puede es, en una caja en la que usted dice que va a meter menos porque va a bajar los impuestos, en la que usted dice que va a sacar más porque va a repartir a las comunidades autónomas para compensarles la pérdida de ingresos que puedan tener, y en la que además dice que va a venir más gente que va a acoger porque va a extender determinados tipos de derechos de acceso a beneficios sociales. Y que va a haber más gasto social encima. Sobre esa caja decir que la economía va a mejorar. Usted tiene que primero decirnos cuáles son sus medidas para que la economía mejore, y después decirnos cómo con eso va a dar satisfacción a muchas necesidades que los ciudadanos españoles tienen. Ese ha sido un discurso muy profundo, el discurso de una persona que yo hubiera querido que fuera presidente del gobierno, que es Mariano Rajoy, y enfrente Rodríguez Zapatero ha hecho el discurso de la España, que él sueña como un Peter Pan, pero que desgraciadamente no es la española. Créame que no tiene usted precios, francamente. Pero le vuelvo a preguntar, concretamente su propia opinión. ¿Cuál es su opinión sobre un discurso de mayor fuerza, convencimiento y profundización en los contenidos de derechos y libertades fundamentales? No, pero el asunto... ¿Por parte del PP? Pero ese discurso, Mariano Rajoy, podría haberlo hecho perfectamente hoy, pero es que hoy tenía que hacer el discurso de la economía. Es que el discurso del presidente del gobierno se ha hablado de los derechos fundamentales. Cuando llegue el momento, porque ese discurso lo ha hecho el Partido Popular muchas veces, el Partido Popular no ha renunciado a la defensa de los derechos internacionales. No, el recuerdo... No quiero ahora alargarme con los ocho años donde tuvo el gobierno, porque entraríamos en una situación un poco oscura. Tampoco hizo gran cosa en ese momento con algunos de los derechos fundamentales. Yo creo que tendremos oportunidad de este asunto abordarlo más detenidamente. Yo creo que es el momento de que nos... El tema era hoy la economía... Vamos a leer uno de los mensajes que hemos recibido, ¿verdad?, Ana Úlgel, antes de despedir a nuestro invitado, y luego tendremos otra oportunidad de charlar sobre esto y otros temas. Pues primero voy a leer algunos mensajes sobre algunos de los temas, y luego tengo varios mensajes para nuestro invitado. Por ejemplo, nos decían sobre ese debate de investidura, Rajoy extraordinario, Zapatero, en su línea. Zapatero infumable, Rajoy, tres intentos es demasiado, pasa el testigo. Arias Cañete, un 10. Después de escuchar a Zapatero, una conclusión. Más de lo mismo. La intervención de Rajoy en el Congreso, impecable y clara. La respuesta de Zapatero, no ha interesado nada. Crispación, al máximo, ya está bien sobre el agua. También nos decían, ¿por qué no hacen pantanos en Murcia y en Valencia? Y alguien contestaba, en Murcia y en Valencia hay pantanos, pero el problema es que no llueve. En el Ebro no sobra el agua. Y también nos dicen que el Roda no tiene tres veces el caudal del Ebro. Zapatero prometió 30 desaladoras, y solo hay una. Para nuestro invitado de esta noche, muchos elogios. Pons, qué gran portavoz hemos perdido. Esteban, eres la esperanza de todos los valencianos. Transmites el carisma y el liderazgo que el Partido Popular necesita. Señor Pons, ¿por qué no se presenta presidente del Partido Popular? Pons, me gustas como líder del Partido Popular. Y también para el tándem que hay esta noche, para González Pond y Aristegui, nos dicen qué diputados más brillantes, por favor, nos quedéis en segunda línea. Bueno, bueno. Don Esteban, usted no va a saltar al ruedo de Valencia. No, no, no. yo veo que en este momento tengo el gato en el agua, y por lo tanto, no tengo nada más que decir. Usted no va a saltar al ruedro. ¿Pero qué no es que va a saltar a alguien más? Al ruedo de Valencia. Al ruedo de Valencia, el ruedo de Valencia es un ruedo que está abierto para que salten todos los espontáneos que lo deseen. Espontáneos de Valencia. Y todos los acreditados, ¿no? Los acreditados. Y novilleros. ¿Cómo nadie del Partido Popular ha denunciado un hecho absolutamente clamoroso, espectacularmente... La falta de jamón. Tremendo. ¿Por qué cadena de televisión española se ha emitido el discurso de Zapatero? Por la uno. No lo sé. ¿Por qué cadena se ha emitido el discurso de Rajoy? Por la dos. Por la dos, eh. Esto, esto, esta es...